Este 22 de agosto, Día del Bombero en México, el municipio de San Pedro Tlaquepaque festejó a sus 125 elementos que actualmente forman parte de la corporación. He visto cómo ha ido evolucionando, comandante yo conozco que existía solamente un cuartel chiquito y luego se abrió un segundo módulo en 2017, donde las instalaciones en las que ustedes trabajan todos los días fueron mejoradas. El festejo consistió en una misa en punto de las 12 del día en la parroquia del municipio y posteriormente una comida en el patio central del Centro Cultural del Refugio, misma que estuvo encabezada por la presidenta municipal interina Adriana Zúñiga, así como el comandante Jaime Manzano, coordinador de protección civil y bomberos de Tlaquepaque, quien dirigió unas palabras. En total se han atendido 7.064 incendios, de los cuales 5.471 son de tipo estructural, 1.593 no estructurales. Con imágenes de Fernando Saldaña, para Quiero TV, Alejandra Lozano.